¡Suscríbete! Vamos cambiando por unas monedas nuestra existencia Cada uno anestesiado con la droga que le mete el sistema Su gente está muriendo mientras las industrias van creciendo Todos serán testigos de nuestra brutal decadencia humana Ninguna ciudad se salvará Como llegué aquí, durmiendo en un pastoral Echiendo mi finja, la sustancia se acabará Debo conseguir más mendigar, trabajar o no mal Tiene que estar en mi cuerpo, no lo puedo soportar ¡Fuerza! ¡Tiene! ¡Santos ya! Todos estos tímicos tienen que entrar en mi cuerpo La piedad me está matando y no puedo soportar Mis camitas se componen de lupa sucia Darías todo por regresar en el tiempo A esos momentos donde mi madre me decía Y yo llegarás muy lejos Pero ahora me encuentro en lo más profundo Y yo llegarás muy lejos Quiero que llegué muy lejos ¡Etujo, nos vemos! ¡Suscríbete!